Y me llama el cocinero, Rizita, ¿qué? Ve por la paellera, venga, que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador, la chancla, todo despeinado porque no me dio tiempo de nada ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí se voy a la marea y consumirle paellas! ¡Eso! Y la encontré porque se montaba la paellera agarrada, entrometida entre las piedras de Chipiona, del faro. Y cuando me entro en el restaurante, me ve, el cocinero con una paellera y a la vez solamente paellas. ¡Eso! ¡Anda, pate! ¡Anda, pate! Mira donde llega el agua. ¡Llégaba el agua en torre de un restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Eso! ¡Ay, qué hacemos ahora con los dos sacos de arco! ¡Ay, llama, llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Que traigo país!